Supe que me amabas, pero entendí, y supe que buscabas más de mí. Supe que me amabas, y supe que buscabas más de mí. Supe que me amaba, y supe que buscabas más de mí. Supe que me amaba, y supe que buscaba más de mí. Supe que me amaba, y supe que buscabas más de mí. Supe que me amaba, y supe que buscabas más de mí. Supe que me amaba, y supe que buscabas más de mí. Supe que me amaba, y supe que buscabas más de mí. Supe que me amaba, y supe que buscabas más de mí. Supe que me amaba, y supe que buscabas más de mí. Supe que me amaba, y supe que buscabas más de mí. Supe que me amaba, y supe que buscabas más de mí. Supe que me amaba, y supe que buscabas más de mí. Supe que me amaba, y supe que buscabas más de mí. Supe que me amaba, y supe que buscabas más de mí. Supe que me amaba, y supe que buscabas más de mí. Supe que me amaba, y supe que buscabas más de mí. Supe que me amaba, y supe que buscabas más de mí. 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 Y supe que buscabas más de mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.